Un atento saludo y muy buenas tardes a mis compañeros en estudios y a toda esta amplia y amable audiencia de enlaces y noticias. Nos encontramos aquí en el río Magdalena, en el muelle de Barranca Bermeja, porque venimos de dialogar justamente con el nuevo director encargado de Cor Magdalena. Se trata del doctor Álvaro José Redondo Castillo. Le preguntamos sobre su hoja de vida al nuevo funcionario. Esto dijo. Bueno, yo soy ingeniero industrial, soy especialista en gerencia empresarial, tengo maestría en administración de empresas. En el tema de experiencia en lo público, a partir del año 2012 hasta exactamente octubre del año pasado, he estado vinculado como servidor público, secretario de despacho, en los últimos tres gobiernos, en las últimas tres gobernaciones del departamento de Bolívar. Haciendo lo propio, como secretario de Agricultura, como secretario de Desarrollo Regional, como gerente de Deportes, y el último, experiencia que obtuve como secretario privado y jefe de gabinete del gobierno departamental de Bolívar. El alto funcionario ha dicho algo trascendental. No hay APP del Río, Alianza Público-Privada, en el gobierno de Gustavo Petro. Así se ha hecho saber. Y él explica entonces cómo se va a atender la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Es una decisión del gobierno nacional. Como lo saben, si no estoy mal, en junio o julio del año pasado, se cayó la APP del río. Es la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Las instrucciones que estamos siguiendo en este momento es apostarle a una obra pública, a una inversión pública, que consta, Pedro, exactamente de cuatro hitos fundamentales. El primero es definir y establecer y sobre todo mantener un plan de dragado para los próximos tres años en todo el río Magdalena. Segundo, una decisión ya tomada y hemos avanzado en eso, y es el diseño y la construcción de una draga para el canal de acceso y la compra-adquisición lo estamos evaluando de dos o tres dragas fluviales para nuestros ríos. Hemos querido conocer también qué va a pasar con este sector donde nos encontramos, es decir, el Muelle Viejo, el tablestacado de este lugar, que es una inversión del distrito de Barranca del Magdalena, con recursos de la nación, a través de Cor Magdalena incluso. Él ha explicado que ya hay en proceso todo lo que es esta contratación y también hizo referencia a lo que es la inversión por más de tres mil millones de pesos que tendrá lo que se conoce como la terminal Yuma. Bueno, en Barranca es fundamental para nuestros ríos, para nuestra corporación, es la sede principal de Cor Magdalena. Y bueno, estamos haciendo acompañamiento y sobre todo poniendo recursos a través de la estancia. El distrito de Barranca acaba de ser, de adjudicar, si no estoy mal, el mes inmediatamente anterior, una inversión para la protección aquí de más de 19 mil millones de pesos. Esos son recursos del Sistema General de Regalía de la Corporación. Una buena noticia es que espero que no más de tres meses estemos iniciando también todo el proceso de recuperación de aquí del Muelle de Yuma. Son unos recursos que están alrededor de los 3 mil 500 millones de pesos. También lo vamos a hacer. Y mañana, si Dios permite, voy a estar firmando con el alcalde de Barranca. Vamos a firmar unos recursos que están alrededor de los 11 mil 600 millones de pesos. Y tiene uno de los objetivos que a nosotros como corporación más nos interesa y es toda la recuperación ambiental de los cuerpos de agua del distrito de Monpozo. Aprovechamos para preguntarle al alto funcionario del gobierno nacional, director encargado de Cormac Dalena, el doctor Redondo, sobre la inversión del gobierno distrital en cuanto a este mirador del río, tan polémico él, la proyección de este malecón en este lugar y esto ha dicho. Me lo presentó la alcaldía de Barranca hace aproximadamente un mes. Yo creo que además de ser una obra de protección importante para el distrito de Barranca, es extremadamente necesaria y yo espero que tenga el concurso nacional. Y estamos dispuestos también, si así lo requiere el distrito, que la corporación pueda hacerse parte de ese gran proyecto. Ese fue el diálogo de enlace de noticias con el nuevo director, director encargado de Cormac Dalena, Álvaro José Redondo, quien ha mostrado todo lo que es la proyección de su gestión al frente de esta importante corporación. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Ceberiche. Muy buenas tardes.